Presentamos Noticias en Centro Televisión. Una nueva víctima fatal en accidente vehicular se registró en las rutas maulinas, específicamente en la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 271 en la comuna de San Javier. El conductor de un furgón de carga tipo 3 cuartos perdió el control del vehículo y volcó en la pista oriente. Según antecedentes preliminares, la víctima fatal es Temístocles Ricardo Balboa Oliva, quien viajaba de copiloto. El lamentable accidente ocurrido entonces en San Javier y partimos las noticias en el Centro Televisión con otros hechos que también marcaron esta jornada y que usted puede leer en detalle. Este día viernes 31 de julio a través de Diario Centro. Bombero resultó con lesiones tras electrocutarse mientras combatía un incendio que destruyó una casa en calle 6 Oriente con 18 Sur. El voluntario fue trasladado al Hospital Regional de Talca. La única propiedad destruida por el fuego vivía una persona adulta mayor con edad aproximada de 80 años, quien salvó Ileza. Un grupo de mujeres reunió en el centro de la capital maulina para manifestarse en contra del machismo, al endémico que afecta a hombres que causan daños a sus parejas e hijos y que incluso han provocado la muerte de 35 mujeres en lo que va del año. Así, miembros de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres realizaron una mesa informativa en la Plaza Sin Fuegos para después marchar con carteles y pancartas en contra del femicidio. Con emotivos recuerdos fue despedido el juez del juzgado de garantía de Talca, Jorge Ulloa. Autoridades judiciales, fiscales y defensores concurrieron hasta la misa realizada en la Catedral de Talca. En el Día Internacional contra la Trata de Personas, diversas organizaciones se unieron para luchar contra esta problemática para crear conciencia sobre este delito. Además de realizar un seminario, se lanzó la campaña internacional Corazón Azul. El color representa la tristeza de quienes son víctimas de estos sucesos. El año pasado tuvimos dos hechos lamentables, muy bochornosos por lo demás y por ello el Ministerio del Interior ha resuelto dar curso a esta campaña Corazones Azules con el objetivo de que Chile sea un país libre de trata de personas y que cuando llegue un inmigrante acá sepa que este es un país solidario. Y más de 80 chefs se preparan para la fiesta costumbrista del chancho muerto que se realiza este fin de semana en la Plaza de Armas de Talca. Además, más de 300 estudiantes de gastronomía comenzaron a darle forma al lugar en donde se prepararán las recetas. Talca amanecerá con chubascos y en el día quedará con nubosidad parcial. La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de 14. Y este viernes en Diario Centro recordamos que tenemos todos los panoramas para este fin de semana. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión. Mi hijo me cuenta todo. Jamás tenemos problemas. Conozco a todos sus amigos. A él nunca le ha faltado nada. Señora, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? Una buena comunicación es clave. Y la mejor prevención es conversar de verdad.